Lucha a dos de tres caídas sin químite de tiempo, capitán del bando rudo, Bocata, Fierro. Lucha a dos de tres caídas sin químite de tiempo, capitán del bando rudo, Bocata, Fierro. Lucha a dos de tres caídas sin químite de tiempo, capitán del bando rudo, Bocata, Fierro. ¡México! 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 ¡Mucha medicina la tercia técnica por el rayo de Jalisco, Júrior, Atlantis y Pegasuski! Mucho entendimiento en el rayo y Atlantis y bueno pues deben acoplarse perfectamente con Pegasus. Por el otro lado, Fierro, Emilio Charles y la bestia salvaje. Dos de los chacales del ring complementados con el de Cuernavaca Morelos. Ahí está el gran Emilio Charles. Usted lo recordará en aquella etapa en el bando científico. Sin embargo, como Rufián se ha consolidado en un extraordinario gladiador. Un luchador que levanta pasión este Emilio Charles. La melena más cotizada en la lucha libre mexicana. Ahí está Atlantis, el ídolo de la afición. Vean ustedes el enganche. Perfecto para sacar del cuadrilátero. A Emilio que lo envió ahí a las primeras filas. Ahí lo tiene usted. Sentado en butaca de primera fila y no pagó boleto Ramón Castillo. Así es, el chiquitín se espantó. Y el papá atento. Cuidando ahí a su pequeñito. Y ya se va. Dice, si se me hace que va a ponerse unas botas y un leotardo. Porque se las tiene que pagar Emilio Charles Jr. Jesús Zúñiga. Bueno, tal parece que sí. Los niñitos que vienen a disfrutar de esta función Ramón. Sin duda alguna dentro de sus pensamientos llevan la ilusión. Quizá de algún día convertirse en uno de estos ídolos enmascarados. Así es, iba muy molesto yo creo. Y se dirigió hacia los vestidores. Beto a saber si no se pone la máscara. Probablemente. Bueno, vamos a observar a este que es la melena más cotizada. Y aparte, uno de los luchadores que más se cotiza. Emilio Charles Jr. En un duelo soberbio con Atlantis. Ahí poniendo rápidamente. Castigo al brazo. Aparece Pierrot Lefou. Poniéndole ya jicamito a la acción. El rayo de Jalisco con un parche a la altura del hombro derecho. A buscar camorra ya con Pierrot Lefou. El amo de la caracterización. El amo de la caracterización que dice, yo que hice Jesús Uñiga. Me está preguntando que cuál era el problema por ahí. Pues nada más meterse donde no le llaman. Le golpeó a Atlantis por la espalda. Como siempre, característica muy, muy, muy conocida ya de Pierrot. Para romper el castigo de Emilio Charles que en ese momento se veía que no podía resistirlo. De nueva cuenta poniendo en predicamento aquí Atlantis a Emilio Charles. Y de nueva cuenta también el señor Pierrot. Metiéndose como invitado non grato ahí. A una lucha ras de lona que solamente era para dos. Pero las acciones se van a desarrollar así a lo largo de la primera, segunda y quizá tercera caída. Según se vaya marcando. Porque Pierrot no es un luchador, Miguel Iñánez, que se quede quieto en su esquina. Bueno, ahora tienes ahí precisamente un ejemplo claro, Jesús Ramón. Amigos de Televisa, el caso de este video Charles. A pesar de ser un rufián de siete suelas, como se dice. Es un luchador que no desconoce lo que es la técnica. Es un luchador que, bueno, al son que le tocan baila. Y si de llavear se trata, con el mismo Atlantis ha brindado grandes encuentros. En otro caso, su compañero Pierrot, bueno, pues, muy limitado en cuestiones técnicas. Mucha lengua, eso sí, del señor Pierrot. Todo lo que usted quiera, pero muy limitado en estas cuestiones. No se puede comparar con un Emilio Charles que está ahí precisamente en su esquina. Y si no, pues, a las pruebas me remito. Ahí está Emilio Charles, un auténtico juror de la lucha libre mexicana. Su padre, una leyenda auténtica. Ahora vamos a ver a este Pierrot. Vean ustedes, levanta pasión, levanta polémica. Pero en cuestiones de lucha, repito, muy limitado el señor. Prefiere irse a la esquina. Le sacó al bulto, como se dice. Ahí lo tiene usted. Prefiere que sea la bestia salvaje. Y bueno, se dio cuenta que Pegasus, si alguien conoce de técnica, es precisamente el canadiense. Un luchador que viene de las filas olímpicas. Vean ustedes con qué maestría se llevó ahí a la bestia salvaje, Ramón Castillo. Así es, aparte buen físico de este Pegasus Kid. Lo sujeta de este salvaje, tijera corta hacia la pierna. Pegasus Kid trata de romper el castigo, hace presión. Aquí está el epicentro del castigo. Rápidamente rodando. Cambia el castigo de la pierna. Hacia la extremidad superior. Y ahí estamos observando a bestia salvaje. Demostrando, por lo pronto, superioridad. Ante un Pegasus Kid. Que ya se ha sacado también aquí la casta. Proyecta con las piernas de esta manera. Se queja de bestia salvaje de que le jaló el cuero cabelludo. Pegasus Kid dice solamente lo sujeté de la nuca. Y bueno, así está iniciando esta primer caída Jesús Zúñigue. Así es mi querido Ramón. Bueno, pues ahí sobre el centro de la plataforma. El canadiense Pegasus Kid esperando rival. A ver quién se anima. Ya llegó otra vez la bestia salvaje. Y le ha aplicado buen castigo la bestia salvaje. Sin embargo, la enorme virtud que tiene este canadiense son los recursos. Y de hecho, ha mostrado bastante de lo que tiene. Ha dado muestra de que los enganches son la especialidad de la casa. Y el que se duele, ve usted el gesto de dolor que tiene la bestia salvaje. Se va a arrinconar a su esquina pidiendo un poco de aire, un poco de respiro. Ya hace el relevo y de nuevo acuenta el reto de Atlantis hacia Emilio Charles. Retándolo desde luego a un duelo deportivo. A un duelo a ras de lona, de llaveo, de contrallaveo, de conocimientos, de categoría. Porque vaya que la tienen. Y hablando del rey de Roma, ahí lo tiene usted en su esquina. Nada más se asoma. Y arribaron a Atlantis. Lo sorprendió bien Emilio Charles. La cruz ahora con derecha para volver a ponerlo sobre la plataforma. Consultando ahí con la porra, gritándoles, metiéndose con el público. Poniéndole sal y pimienta a la fiesta de la lucha libre. Mientras tanto los sorprende Atlantis y hace que equivoque junto con la bestia salvaje. Después de la proyección contra las fuerzas, ve usted el enganche que proyecta del otro lado a Emilio Charles. Y viene la bestia salvaje, pero lo sacan así. Con vuelta de campana y ahora giro quebradora para castigar a Emilio Charles. Y ve usted cómo tienen a la bestia salvaje este Atlantis, rodigándose en la plataforma. Tiene para dos y claro que también para tres, mi querido Miquilín. Bueno, haciendo un berrinche ahí del tamaño del mundo Pierrot. Porque el rayo de Jalisco, Júrior, es un enemigo de mucho peligro. Viene el activado, el público infantil, sobre todo disfrutando de este mundo fantástico de la lucha libre. Ahí está el de Cuerra Vaca y el Jaliciense, el rayo, el continuador de la leyenda. Va a las cuerdas ahora el rayo, tacleando de esta manera Pierrot. Y ahora ustedes, un derribe ahí para llevarse a la lora al de Cuerra Vaca Morelos. Otra tacleada. La presa de Mulleca, el tirante al brazo, el golpe de antebrazo. Y bueno, pues ahí está. Las patadas voladoras que está fallando el rayo. Los clásicos pierrotazos ahí. Los golpes especialidad de la casa. Y bueno, pues ahí el rayo haciéndolo fallar. Hacia afuera del cuadrilátero Pierrot y baja por él el rayo de Jalisco. Ahí lo tienen. SS Pierrot. Ahí descansando abajo en la tarifa de protección. Ha bajado ya el güero de Charcas. Se incorpora el de Cuerra Vaca Morelos desconcertado hasta el momento. O quizá buscando el momento preciso, propicio, para poder intervenir en las acciones. Pero hasta el momento, poco se la ha visto. Un enganche por parte de Pegasus. Ya comentaba Jesús Zúñiga. De los clásicos enganches de este Pegasus. Los suples también son la especialidad de la casa de este hombre. Que bueno, pues ha hecho ya varias temporadas en nuestro México. Y tenemos ahora a Atlantis frente a la bestia salvaje. Va a las cuerdas ahora el ex Morarca Nacional Welter, la bestia salvaje. Utilizando los pies ahí para proyectar de esta manera Atlantis. Vean ustedes, le repite la medicina ahí. Como para que se aprenda la lección. Y ahora, hora quebradora sobre la rodilla. La creación de Enigmo Siris. Un luchador, aquel Enigmo Siris. De origen griego. Y no como se apuntó por ahí, que era de origen italiano. Enigmo Siris, el creador de la quebradora sobre la rodilla. Y tenemos ahora a Pierrot. Y a Pegasus Kip. Atacando a traición, atacando por la espalda. Como buen rufiar este Pierrot. Ahí lo tenemos. Y el público metidísimo en esta batalla, Ramón Castillo. Así es totalmente. Una auténtica fiesta del color. Y aquí Pierrot rápidamente castigando a Pegasus Kip. Y al ver a este Pierrot Lefou. Pierrot el loco, recordamos. Aquel gladiador, Honorio Chiapa. Un gladiador que militó mucho tiempo en el bando de los exóticos. Y después cambió a Rudo. Y luego cambiaba a Exótico. Por eso le decían también el amo de la caracterización. A ese Honorio Chiapa que nos hace recordar a este Pierrot Lefou. Ahí vienen las tijeras aplicadas por este. Que es precisamente Pegasus Kip. Va al juego de cuerdas. Atención a eso. ¡El vuelo! ¡Soberbio! Tope suicida sobre Pierrot Lefou por entre segunda y tercera. El duelo del Rayo de Jalisco Jr. y Emilio Charles Jr. Aquí proyectan hacia los sensores el Rayo de Jalisco patado al abdomen. Este es el capitán del bando de los técnicos, el Rayo de Jalisco Jr. Lastimado del hombro derecho. Viene Atlantis aquí a la altura de las cuerdas. Atención a la plancha. ¡Uno! Y solamente quedó para una falla. Aquí la vete salvaje. Se apresura ahí el Rayo de Jalisco. Atlantis aquí en las alturas. Poniendo la quebradora en todo lo alto. Se lo lleva. Dando vuelta al cuadrilátero. Y la serie de topes que está aplicando el Rayo de Jalisco contra la humanidad de Emilio Charles Jr. Así está finalizando esta primera caída. Los técnicos se la apuntan a su favor. Jesús Zúñigue. Bueno, pues trepidante ha sido el final de esta caída en la combinación de técnicas, sapiencia, inteligencia y categoría del Rayo de Jalisco, Pegasus Kid y Atlantis. ¡Aplausos! 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 Con esto queremos decir que pueden llevársela en dos al hilo estos técnicos o bien el clásico pierrotazo aquí sorprendiendo a Pegasus Kid. Los rudos puedan enderezar la tabla que ya está haciendo agua. Pegasus Kid sorprendido por ahí por tirrón. Ya haciendo la clásica dobleteada. Dos contra uno. Castigando a Pegasus Kid. En los portentosos brazos que luce. 18 centímetros en frío ahí de bíceps de este Pegasus Kid. Lo tiene en la esquina de los irreflexibles. Ahí llega la bestia salvaje. Castiga. Golpe de antebrazo. Emilio Charles Pierrot. Todos dándole al importado para aflojarlo un poco e ir rearmando la estrategia Miguel Hinares en esta caída. Bueno, pues aquí estamos ante la reacción de Aplantis. Pero nada, llega Emilio para someter, para auxiliar ahí también a su compañero. Ahora sí aparece Pierrot de Arucedes. Ahí está frente a Aplantis. Vamos a ver qué es lo que desarrolla Pierrot. Proyección hacia la cuerda para que Emilio golpee con el antebrazo. Bueno, pues los métodos son muy diferentes. Aplantis, cuando los técnicos dominan, vistosidad, acrobacia, técnica. Hay muchos recursos. Cuando los rudos empiezan a dominar simplemente el golpe seco, el golpe recio como ahora. Haciendo el relevo. Ver ustedes ahí este Emilio. Proyectando Aplantis hacia las cuerdas ahora, una deseducadora. Castigo terrible aquí para Aplantis que busca la esquina técnica. Cuando aparece el rayo de Jalisco Junior, se mete Pierrot, dos contra uno. Aparece ahora también ya la bestia salvaje. Tres contra uno. Vean ustedes. Ahí están dominando a los rufiares a base de patadas, de codazos, en fin. Ahí tienen al rayo en dificultades. Le han arrancado ya. Le quitaron el parche que lucía sobre el hombro. Y bueno, pues abajo Emilio Charles golpeando de esta manera a Aplantis. Y lo va a proyectar seguramente al poste. Ahí está preparando Emilio Charles. Castiga a Aplantis que se desploma. Y ahora el duelo del rayo de Jalisco Junior y Pierrot. Ahí lo tiene usted. Y bueno, pues está castigando precisamente ese lado. Ese brazo derecho que muchos problemas le ha ocasionado al rayo. Y bueno, pues lo sabe Pierrot. Ahí está el codazo. Ahora se lo lleva simplemente al toque de espaldas. Lo incorpora para aplicarle más castigo. Y bueno, pues dicen que el que perdona pierde Ramón Castillo. Así es, ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Esperemos que esta no sea el caso. Pero bueno, esperemos que el futuro decida. Proyectan aquí a Pierrot contra los tensores. Precisamente lo que hablábamos, cambió el panorama. Suplex perfecto que se lleva al toque de espaldas a Pierrot Lefou. Uno, dos, tres. Tantan, se acabó la acción. Dos al hilo. En dos al hilo se están adjudicando la caída a los técnicos. El rayo de Jalisco definiendo perfectamente. Pierrot Lefou. Se entregó totalmente ante un rayo de Jalisco que venía de menos a más. Y sacó la casta de campeón. Y abajo de la duela de protección sigue. El enfrentamiento soberbio. El Zaforranche, el San Quintín, el Pandemonium, el Aquelarre. La noche de Valpurgis que se suñigue. Bueno, pues aquí la gente emocionada. El que queda de cara a las lámparas es Emilio Charles. Charles sorprendieron a Pierrot Lefou. E inmediatamente les entraron energías que emanaban de los aplausos y los gritos de esta afición tan querida. Y Atlantis y Pegasus Kids se levantaron también para darle una sopita de violencia ahí a los rudos. ¿Qué te pareció este final, mi querido Miguel Hinares? Bueno, pues fue demasiado sencillo ahí para los técnicos. Porque una vez que sorprendieron a Pierrot en esta segunda caída. Ni Emilio Charles ni la bestia salvaje pudieron hacer nada a pesar de los deseos. La verdad es que en esta lucha se ha visto pésimo. Muy mal Pierrot. En 12 caídas al hilo. Y francamente, dos que tres pierrotazos por ahí. Una patadita. Pero de lucha libre no le vimos nada en esta noche a Pierrot. Triunfo de los técnicos en un rotundo. Dos al hilo. Y se va molesto Pierrot. Rumbo a los vestidores. Ahí lo tiene usted. Vaya afrenta para el de Cuerrabaca, Morelos. Vean ustedes. Ahí tenía al rayo en toque de espaldas. Pero bueno, la soberbia en ocasiones. El sentirse de vaciado te puede hacer daño, Rabón. Así es. E inclusive trajo consigo el divorcio de los chacales de este salvaje. Y la melena cotizada de la lucha libre nacional, Emilio Charles Jr. Que inclusive se fueron por otro pasillo. Aquí estamos observando cuando reacciona el rayo de Jalisco. Proyecta hacia los tensores amagando a Pierrot. Después patado al abdomen. Y viene la toma para evolucionar en este suplex. Que lo aplica el rayo de Jalisco. Hace el arco olímpico. Lo mantiene ahí. Y viene el conteo de los tres segundos de rigor de espaldas planas. Y así estaba finalizando la segunda caída. Y en dos salidos los técnicos se adjudican el triunfo. Emilio Charles llegaba tarde. Pero Atlantis le daba la bienvenida. Así finalizando la segunda caída. Y los técnicos se van triunfantes. En Televisa solamente la mejor lucha libre del mundo. Y los técnicos se van triunfantes.